Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, esto se está moviendo. ¿Vieron el tweet de John Jones? El tweet donde decía que el más grande pesado de todos los tiempos contra el más grande ligero pesado de todos los tiempos. ¿Quién no quiere verla? Yo estoy listo. And Gain. El más grande pesado de todos los tiempos y el más grande ligero pesado de todos los tiempos. ¿De quiénes estamos hablando? De Stephen Mioshit y de John Jones. Créanme, nada de lo que hace John Jones es fortuito ni gratuito. John Jones ha puesto este tweet para ver cómo reacciona la gente y la gente ha reaccionado muy favorablemente. Pero además, a mí me parece que este tweet ha sido puesto con toda intención. No solamente para recabar la reacción de la gente, sino para dejarle saber a la UFC que él ahora sí está dispuesto a enfrentar a Stephen Mioshit. Ustedes recordarán que en el año pasado, cuando pasa todo lo que pasa con John, las broncas con Dana White, se hace la pelea de título interino entre Stephen Gunn y Derek Lewis. Después la pelea de Stephen Gunn y Francis Ngannou. En algún momento, la UFC dejó caer. Yo recuerdo una entrevista con Dana White hablando de que le gustaría ver una pelea de Stephen Mioshit y John Jones. Y al momento salió Jones diciendo, conmigo no cuenten. Si no es con el campeón, no hay trato alguno. Yo voy con el campeón o no voy contra nadie y estoy listo a quedarme sin practicar o sin pelear nunca más en mi carrera. Yo estoy listo financieramente, dijo John Jones. Entonces, ¿por qué ha cambiado el canto del 2021 al 2022? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ha pasado un poquito de todo, pero ha pasado sobre todo que Francis Ngannou va a estar mucho tiempo fuera y quién sabe si cuando regrese va a ser parte de esta empresa o no. Y ha pasado que Stephen Gunn perdió contra Francis Ngannou y de pronto la figura de Stephen Gunn ya no es lo que era. Yo sigo creyendo que es el futuro de la división. Yo sigo creyendo que tiene un enorme talento, pero hoy, en este momento, después de una derrota, pues no le van a dar chance de pelear por un título de inmediato. Algo parecido a Justin Gagey, que pelea contra Khabib Nurmagomedov, pero no le dan el chance inmediato como se lo dan a Charles Oliveira y Michael Chandler. En este caso, todo apuntaba a que lo más correcto, a lo más sensato, sería una pelea entre un Stephen Mioship, que había perdido con el campeón, pero que estaba todavía muy vigente, y un John Jones, que evidentemente tiene una historia tremenda y, por muchos, es reconocido como el más grande de todos los tiempos como artista marcial. Al no estar disponible Francis, y al arrastrar con la derrota Sylvie Gunn, pues estos dos nombres son los que quedaban más importantes delante de la mesa. Hay entonces un título envuelto. Y como hay un título envuelto, interino o lo que sea, a John Jones Jones sí le interesa conquistar esa faja que va a estar en disputa cuando se decida hacer esta pelea. Pero por otra parte, ustedes recordarán que el principal representante de John Jones, Jeff Sheffer, se reunió el fin de semana pasado con el alto mando de la UFC. Todavía no se ha sabido qué discutieron, pero a mí me parece que este tuit que acaba de poner John Jones es bien significativo y es como un primer paso hacia la concreción de esta pelea. Es como un primer paso hacia lo que tan evidente parece. Porque si no pelea Jones con Stephen Mioship, ¿qué veríamos? Por supuesto, se puede hacer una pelea con Sylvie Gunn, pero lo que tengo entendido, lo que me han dicho, es que la UFC quiere darle tiempo de descanso a Sylvie Gunn, que Sylvie Gunn, digamos que aclare su mente, vuelva a recuperar el deseo ese de pelear y que cuando regrese, regrese con toda la fuerza del mundo. Porque entonces sí, tal vez con una pelea to not fight, o quién sabe si de forma directa, eso es algo que queda por ver. Por ejemplo, Justin Gage tuvo que hacer una pelea to not fight con Michael Chandler para ganar nuevamente el derecho de enfrentar a Oliveira, el derecho nuevamente de pelear por título del mundo. Y esto puede pasar que la UFC le diga a Sylvie Gunn, pelea con este o aquel rival, vuelves a reponer tu figura y vas entonces contra el campeón. Pero para ese entonces, para ese entonces ya habrá sucedido la pelea entre Stipe Miocic y John John, y entonces sí tendría todo el sentido del mundo enfrentar a Sylvie Gunn con este campeón interino o campeón absoluto. Porque este campeón interino que va a salir de la pelea de Miocic y John John puede ser, en caso de que no haya acuerdo con Francis Ngannou, que este campeón interino sea elevado a campeón absoluto. Hace poco yo les hablaba del tema de Robert Whitaker, que era campeón interino. Y cuando él se preparaba para una pelea contra George St. Pierre, George St. Pierre se fue y dejó vacante el cinturón. ¿Qué hizo la UFC? Elevó a Robert Whitaker a campeón absoluto. Así que esta pelea de título interino tiene una importancia capital, porque quién sabe si andando el tiempo, este campeón interino puede ser el campeón absoluto en la UFC. Y también esto es algo que le cuadra muchísimo a John John. Saber que este título tiene un prestigio, digamos que superior, o una puerta hacia la grandeza superior al que conquistó Sylvie Gunn contra Derrick Lewis, porque sí, se hizo campeón interino, pero todos sabíamos que era un interinato puesto a la fuerza, empujado con toda la potencia de la empresa para levantar la figura de Sylvie Gunn y enfrentarla a Francis Ngannou. Pero este interinato, este título interino, sí tiene toda la credencial del mundo. Así que, atentos, porque este tuit de John John revela muchas cosas, muchísimas cosas. Pero lo principal, es que si en algún momento él rechazó a Stipe, ahora le da la bienvenida al combate. ¿Cómo tú verías una potencial pelea entre Stipe Mioshi y John John? ¿Te gustaría ver esta pelea? Pues nada, dame tu opinión aquí, en Celebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.